La del 97 en Valderrama fue La Raider de Seve. Sucedieron tantas cosas que le vamos a dedicar dos capítulos. La decisión de que por primera vez saliera de las islas británicas suscitó muchas dudas entre los responsables del circuito europeo y de la PGA. Pero enseguida se despejaron con una fantástica organización por la parte española y con Seve y Carmen Botín que ejercieron de magníficos anfitriones. Quisimos darle un toque muy español. En la ceremonia de inauguración mostramos al mundo entero cómo bailaban los caballos andaluces y en la cena de gala todos bailamos al son de Macarena, la famosísima canción que interpretaron los del río. El menú de la cena de gala consistió en queso manchego y jabugo de aperitivo, langostinos de Sanlúcar, solomillo y colina de azúcar, acompañados por fino y rioja. Por eso nos sentó bastante mal que una noche el equipo americano decidiera pedir pizzas y hamburguesas en vez de disfrutar de la magnífica cocina española. Aquello nos pareció una ofensa. Las ceremonias de inauguración y clausura estuvieron presididas por las más altas autoridades de nuestro país, encabezadas por los reyes. Nadie quiso perderse aquella Ryder Cup que por primera vez salía de Estados Unidos y las islas británicas y que siempre será recordada como la Ryder de Sebe.